Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Hoy no vengo con cara de estreñida Porque mirad, tengo el mechero Como la cámara empieza a hacerme gilipolleces Estoy al borde de que una de dos O estudio imagen y sonido O ya, yo ya no sé qué hacer Vamos a ver, ayer hice un vídeo Hablando de un maquillaje que me encanta Que lo llevo puesto hoy Y no salgo con la cara panocha de ayer Que era como naranja ¿Veis? Hoy que he hecho Sencillamente, ponerme la cámara aquí delante La luz del ordenador, no tengo ninguna más Es la única manera que puedo salir medio bien Por cierto, le tengo que dar muchas gracias A una compañera que tengo aquí Amiga que me ha dicho Que haga las compras por Primor Me he metido en la web ¡Caray! Bueno, ¿os acordáis que ayer os anuncié El Ten Ídole Ultra? Que me encantaba Que ayer se me veía en el vídeo De color panocha Que parecía que de verdad Como la música de 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 James Bond Se parece de la pantera rosa Bueno, en fin Pues mirad No tiene nada que ver El vídeo Porque además me estoy viendo en el espejo Como no me salió bien este vídeo Porque además no lo pienso editar Lo voy a subir directamente de la cámara Sin pasar por el editor Porque no sé si es un problema de los picheles O de las pichalas O del Pito Este maquillaje Que es el que os decía yo Que me encantaba Me encantaba Que valía A público Vale cuarenta y pico de euros Ella me dijo Que me metiera En Primor Bueno, pues en Primor Sale en 32,40 Y a ver si ahora me sale aquí El choache Y no me sale caer Porque es que el color 3 A ver Yo me puedo tener incluso Un tono más rosado Pero es que este es un beige Que es bastante rosadito A ver si ahora aquí Con estas luces Se puede ver mejor Y se funde con mi piel Incluso que os estaba enseñando La pequeña manchita Que tengo aquí Vale Y yo creo Vale Que se ve mejor Ayer que hoy Vale Más si me lo paso Es que me veo exactamente El mismo tono A lo mejor Necesito un poco más rosas Pero no mucho más Pero además Resulta que como una idiota Veo que el Zilboster Que me haya comprado Para las pestañas Que mi marido pagó 30 euros y pico En el corte inglés Ay Pues por Primor me sale Con un 20% de descuento Que son 5 euros de Lala Que me da para comprar Otras cositas Así que me tengo que hacer Eh Fan de Primor Porque yo de verdad Yo soy idiota Que hago yo Lo que no sé si lleva Gastos de envío o no Tengo que mirarlo Y voy a trabajar con ellos Otra cosa Yo creo que este maquillaje El Max Factor El 2 en 1 Serum Etc Para Barcelona Cuando hace calorina Va muy bien Además dura muchísimo Y os voy a decir Porque Bueno Esta mano la llevo un poco maquillada La voy a hacer en esta otra Este maquillaje Yo lo compré Eh Había dos tonos Había el tono Solamente va Dos o tres tonos Como una protección alta Y demás ¿No? Había el Natural 50 Que era el que yo cogí Y es súper cubriente Y veis Este tono Que es más rosáceo Que este Quizás sería Además es súper cubriente Queda súper bonito Quizás yo necesito más Este tono Más rosado Que este sería exactamente mi tono Que en este maquillaje también Pero creo que lo han descatalogado Porque no aparece en Primor O a lo mejor lo hay en diferentes tiendas Tiene ya bastante tiempo Tiene un año Pero a mí me ha ido súper bien Sobre todo Pues bueno Para aquí Para Barcelona Entonces Puede ser que este tono Más son rosado Sea Pues para mí Sería coger este Cuando me lo compre Para mi cumple Que espero que este Es el 14 del mes que viene Este es más fluido Y el otro es más espeso Pero vamos a comparar Por tonos de color ¿Vale? Más que nada Porque veáis que yo A ver Uno es beige Lo veis Que es el que llevo ahora Y el otro es más son rosado Posiblemente mi color Y el que más me favorezca Sea este Pero Podéis ver que hoy No salgo Con el amarillo zanahorio De ayer Porque de verdad Que me dio una tabarra Y yo no lo entiendo La cámara me odia No me quiere Yo he dicho Como el vídeo ahora mismo Porque lo voy a subir Sin editar Pesa un montón Claro cuando lo edito Baja de peso Entonces se ve como El puñetero culo Porque aquí se me ve bien Enciendo la llama Te juro Que me vuelvo la de aquí Ya os digo Este maquillaje Queda muy bonito Pero Como podéis ver Este es el tono son rosado Que vosotros Incluso Algunas amigas Me habéis recomendado Tono zanahorio No más Por favor Que estoy de tonos zanahorios Y amarillentos Ni que contar Así que Mirad Os lo aconsejo Si os lo podéis comprar Y este Si no se ha descatalogado A mi me va Genial Es muy hidratante Y son los dos 24 horas De larga duración Este lleva un serum Pero Ahora no sé Si es que se ha descatalogado O que Bueno Pues ahora Me tengo que quitar Toda esta porquería De las manos Que me he puesto Este pringue Para ver si sigo trabajando La leche La leche La leche Y sabéis que pasa Que me he acostumbrado A una cosa A daros un beso En la cámara Oye Que puberta que soy O se llama De otra manera Bueno Puberta no Oscena No sé Pero Uuuh Uuuh Uuuh